¿Qué tal? Buen día, día domingo, día del patrimonio nacional en todo Chile y aquí Los Andes presente claramente con el Club Clásicos Los Andes Chile con gran cantidad de gente que está llegando a esta hora de la mañana estaba cayendo una llovizna fina, pero ya está saliendo el sol y todo lo que usted vea a través del lente Omega Medios va a ser también para nuestros amigos de Frecuencia 7 y Cultura Online Bienvenidos Cristian, amigo mío, ¿cómo te va? Bien, bien, un gusto saludarte, José Luis No, la lluvia no nos espantó, hemos tenido lluvia, hemos tenido nieve y la verdad es que hoy día muy contento de poder estar participando en este fin de semana en realidad de los patrimonios, creo que nuestra provincia ha hecho una tremenda, tremenda un tremendo despliegue en las diferentes comunas hoy día también nos correspondió abrir la delegación para que la gente conociera este edificio histórico este edificio que data del 1891, el tiempo del presidente Balmacea y creo que también la exposición hoy día de los autos ha sido muy muy bonita vehículos que uno no había conocido y es una tremenda experiencia para la gente que está mirando está llegando de a poco, algunos se espantaron con la lluvia pero yo sé que van a llegar, son poquitas, poquitas gotas las que están cayendo Estábamos hace poquito conversando con Luis Angulo, el presidente del club, cierto clásico de los Andes Chile y me dice que fuiste una pieza fundamental cuando estabas en el cargo de Cerime Transporte cuéntame un poquito de aquello Sí, lo que pasa es que los muchachos de los clásicos de los Andes tenían que hacer los trámites la certificación de los vehículos en otras regiones, en otras ciudades y pudimos a través de una reglamentación que hay en el Ministerio de Transporte cuando yo estaba de Cerime ayudarlos a que ellos mismos puedan certificar los vehículos y así no tener que hacer los trámites en otras regiones con todo lo que implica así que hoy día ellos pueden trabajar en esta área perfectamente porque tienen los profesionales y los técnicos adecuados y ellos mismos hacen los trámites para que los vehículos puedan circular por nuestras calles Buenísimo, estaba lloviendo, está saliendo el sol sigue llegando la gente, así que, ¿qué te parece esta exposición? No, esta fiesta es muy linda a propósito del Día de los Patrimonios nuestra ciudad tiene mucho potencial en el patrimonio histórico y el aporte clásico de los Andes es fantástico esta es de las mejores actividades que se hace durante el año en los Andes así que felicitaciones a todos los organizadores Somos una docena de socios venimos desde Santiago este año cumplimos 28 años como club y eso es ¿Por qué IZ? La IZ porque el nombre el nombre es un diminutivo de la marca este auto originalmente es un auto italiano de marca ISO que tenían varios autos y este como era pequeño lo denominaron IZ IZ es el diminutivo de ISO es como Alejandrito como Pablito ese es el concepto de eso se llama IZ Bien, bien ¿Qué tal le parece el ambiente la gente que está llegando a esta hora acá a los Andes Centros? Una felicitaciones a los organizadores de esto porque el encuentro es realmente notable nosotros sabíamos que existía este encuentro hace muchos años y este año nos dividimos un grupo fue ayer a la escuela militar y otro grupo hicimos venir a verlo a ustedes para conocer el ambiente y lo encuentro increíble increíble ¿Esta joyita de qué año es? Es del año 29 una chévere del 29 ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Por qué tú estás con ella? La familia está hace como más de 30 años en la familia Bien Sí, se ha restaurado el proceso y todo Ah, eso viene de mis tíos que querían un auto en esa época para salir a carretear y todo el tema ¿Ya? Y mi nono les dice no, les voy a regalar algo más entretenido y les voy a regalar un proyecto y les regala la chévere del 29 que no funcionaba Estaba para restaurar y se la regalaron ahí que yo guardaba muchos años hasta que yo siendo chico empecé a decir a mi papá, oye ya arreglemos el auto porque nosotros salíamos con otro auto que no eran de nosotros y me gustaba mucho el tema del auto antiguo hasta que los convencí y lo restauramos en el año 2014 Oye, o sea que pasaron muchos, muchos años Muchos años Pasaron como creo que pasaron 27 o 30 años desde que tuvieron la URRA hasta que estaba restaurada ya porque dejaron un poco yo fui ahí el precursor de que oye restauraremos Bien, lo que estamos viendo es justamente esto que está acá esta foto ¿De qué año fue tomada aproximadamente? El año 32 más o menos Ha cambiado mucho los Andes Bueno, los Andes dejó de ser la tranquilidad que era antiguamente con calles para coches es todo diferente ahora Ya y esta fotografía es parte del patrimonio que hemos recuperado de Ramón Albornoz del fotógrafo que existió desde el año 14 al 49 en Los Andes que le tomó la foto a Sol Teresa Mira Oye Marcelo se dice que el tiempo antiguo era mejor ¿Tú lo afirmas? Por supuesto el verdadero color de la fotografía del blanco y negro Tienes toda la razón ¿O no? Así es amigo También algo sabes de eso así que ¿Y de esta de cámara también? Justamente La gracia de la fotografía en blanco y negro y la gracia del tiempo pasado es que las cosas se dan con más tiempo se analizaban más se cuidaban más ahora toda la vida es más rápida por ende darle el valor que corresponde es mucho más difícil Y todo es más instantáneo todo es como ahora ya No estoy diciendo que sea malo lo que estoy diciendo es que de repente tenemos que echar una mirada hacia atrás porque si no existió nada de lo que está atrás no existiríamos nosotros ahora en este momento Nosotros también somos parte de la historia Tú eres el dueño de esta hermosa nave cuéntame un poquito de la historia Exactamente somos de la funería de Aguilera de la comuna de Catemo El año 2020 compramos este vehículo y lo restauramos El vehículo como pueden ver es de 1860 todo lo que es la parte de abajo y el 2020 restauramos la parte de arriba y estamos exponiendo en distintas partes y fuimos invitados ahora a este lugar Voy a hablar con el conductor fue tu eres el dueño amigo mío Juvenal cuéntame hace cuánto tiempo está manejando esta nave Desde cabrón chico yo estoy acostumbrado mis padres tuvieron coches victoria de aquí yo corro cuasimo ando en todos los eventos así con animales tengo también mis carruajes y vine acá con el hombro porque me contrató con mi caballo para traer este carruaje para mostrarle a la gente aquí de los Andes para que no se pierdan las tradiciones de acá de los Andes Buenísimo oye ¿cómo se llama tu caballo? La princesa y me imagino que aquí solamente en esta rueda te gastas un tubo de silicona ¿no? Sí de hecho la mañana tuve que comprar dos tubos para limpiar este y lo otro que está acá al lado Guau oye háblame un poco de esta Apache Chevrolet ¿de qué año es? Ya este es una Chevrolet Apache del año 1959 ¿ya? Es un swap es una camioneta es una fusión de una Chevrolet Silverado Z71 del 2008 ¿ya? motor 5.3 V8 con un 4x4 ¿ya? y está montado el chasis se hizo un subchasis ¿ya? en la parte inferior si podemos ver acá hay un subchasis que está montado y está la carrocería puesta sobre ella el pick up es de la misma forma y se mantuvo lo original adentro de la de la Z oye pero esto es para verano ¿no? no le veo espejos estamos está en proceso de transformación todavía no hemos terminado ¿ya? oye ¿cuánto te consume? ¿cuánto te da por litro? esta nave mira esta en realidad no es gastadora porque es un motor moderno con una transmisión moderna entonces da del orden de 9, 8 kilómetros por litro ah no está mal no está mal lo que sí te tengo que meter es que esto tiene una historia ¿ya? ya esta camioneta yo la compré aproximadamente hace 10 años atrás pero la compré para una parrilla me quería hacer en mi quincho una parrilla desde aquí hasta esta parte ya ya cuando la empezamos a arenar me di cuenta que el metal estaba tan bueno y que era una maldad tirarla como parrilla entonces está durísimo claro en ese proceso la transformamos y dijimos ya ok la arenamos me compré la parte posterior del picave en otro lado aquí en los Andes hace como 8 años atrás y dijimos la vamos a reparar estamos con Atilio tú tienes tres motos esta, esta y esa ¿cierto? ¿cuál fue la primera que tuviste? no hay ninguna de estas que está aquí pues fue una Vespa la primera moto que tuve pero de estas tres de estas tres la Sunda es la primera que tuve ¿de qué año es? 1956 wow una joyita una joya está impecable oye ¿qué te dicen en casa porque compré muchas motos? que me busques donde irme andes de tú y con todas tus motos ¿primera vez que estás acá? no todos los años participo aquí hoy hay mucha gente está bueno lo bueno que se mejoró el día está impecable para esto oye todo va funcionando me imagino todo va funcionando ¿de dónde vienes tú? de calle Larga calle Larga sí un saludo a la cámara amigo mío nos vemos sí bueno es un día de mucha alegría para nosotros para la comuna de los Andes y también para el club porque estamos en una fiesta de la cultura del patrimonio con expositores de distintas partes de la región ¿cuál es la misión que tienen hoy por hoy ustedes acá en el centro de los Andes? nosotros hoy día la misión es venir a obviamente culturalizarnos y también ver los autos que también nos llama la atención también es un punto histórico para nosotros y para los Andes hoy día también nuestra misión fue entregar información preventiva más que nada y hacerles esa invitación para que vayan a ver ¿cómo se llaman esas perritas? ella se llama Daniela y y y Pancha y Sara oye cuéntame háblame un poco de tu combi bueno esta combi me la regalaron cuando cumplí 80 años y hoy día tengo 86 hace 6 años hace 6 años que es tuya 6 años me imagino que tiene que haber sido uno de los mejores regalos de tu vida totalmente y empecé a renovarla y el motor no estaba muy bueno así que le cambié un motor más actualizado desde un Kia Legacy la corté por mitad la agregué más para alcanzar el motor y enseguida empecé a almosearla oye hasta las radios son antiguas así es yo desde mi hasta el vehículo desde el dueño para abajo todo antiguo todo muy antiguo es un Mazda este cierto si es un Mazda Miata ¿de qué año vivo? 97 ¿y tú de qué año eres? yo del 59 ah mira eres más clásico tú que el auto claro es de todas maneras si no hay problema pero clásico estupendo no bien cuidado bien mantenido bien mantenido más tensiones cada 10.000 no 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 cada mil cada mil ah mira que tú la hago cortita ¿qué tal te ha parecido la muestra? no aquí estupendo yo el año pasado vine también y ahora me dieron ganas de venir y vine a pesar que estoy de cerca al parque O'Higgins no prefiero andar un poco más y la gente aquí es muy agradable otra cosa es otro estilo ¿qué es lo que rescatas del andino o de la gente acá de los andes en comparación al santiaguino? la humildad la tranquilidad que hay acá oye ¿podemos decir que esta es como una chopper? claro es modelo chopper año de los 70 ¿tiene su cocina también? también tiene sí año 70 año 70 claro oye y los espejos como para mirar hacia atrás exactamente ahí le va dando un estilo las luces son de también de los años 80 el juego completo es del Lucifer oye ¿y cómo llega esta esta máquina a tus manos? le compré a mi hijo una y se la mandé a pintar a donde un amigo y él tenía de esta y él era de allá de Talca ya y en una oportunidad me dijo que la quería vender y la fuimos a buscar a Talca y yo cuando Talca tremendo pique claro y cuando era yo chico 10 años 12 años andábamos en esta nos juntábamos los cabros y salíamos está de recuerdo sí oye ¿qué andan haciendo? andamos entregando las medallas de participación a todos los representantes de los autos que están aquí en exposición y ha sido muy bonito el recorrido porque junto con los autos está la historia ¿no es cierto? y la historia que recuerda cada uno de nosotros con cada uno de los vehículos que vemos aquí y además aquí participa la familia los hijos las esposas los representantes es una actividad muy bonita y hemos entregado ya la mayoría de las medallas de la cuadra que nos correspondió oye para quienes no conocen ustedes son matrimonio Mario esto es una pregunta que habla realmente si tú tienes memoria junto a tu esposa ¿algún modelo de vehículo que recuerdes donde paseaste con María Victoria? sí un feroza sí pero en vehículo un feroza un dayatsu un jeep feroza dayatsu mucha historia mucha historia hola así que me quedo callado por ahí mejor dejémoslo hasta aquí ahora la despedida amigo mío ahí estamos chau chau nos vemos ahí estamos chau chau ¿qué tal? ¿cómo se ha visto esta exposición del día de hoy? JL ¿qué quieres que te diga? estoy tremendamente contento porque usted que ha estado con nosotros en nuestras oportunidades no son los mismos expositores aquí se van renovando gente de todas partes imagínense hay 340 vehículos 340 vehículos sin contar las motos o sea superamos los 400 entonces yo creo que las cosas están haciendo bien ¿por qué? porque aquí hay un trabajo en equipo con con ustedes con con la con la autoridad y con con mi equipo que tengo atrás mío el tremendo equipo que tengo es fundamental y el creador hizo salir el sol correcto nuestro creador jamás se olvida y eso es importante también porque bueno y mire como está lindo hay mucha gente que falló los argentinos no pudieron cruzar la cordillera pero aquí estamos los JL haciendo impacto este es un impacto que producimos en el valle de la Concagua así que síganos apoyando JL que es importante que ustedes los medios de prensa estén con nosotros nosotros tenemos prestigio y calidad en nuestra zona ya y en el país y la gente los quiere mucho usted ve la como lo recién pero en la esencia ojalá que el señor siempre me dé esta fuerza para seguir adelante y poder cooperar en este lindo valle de la Concagua Martín cuéntame ¿de dónde vienen ustedes? Bueno nosotros venimos ahora desde Cerrillos allí a los Andes bien invitados por? por Luis Angulo muy bien presidente del club clásico los Andes exacto somos también parte del club clásico los Andes también claro buenísimo tu nombre amigo Antonio Bravo muy bien oye me gusta esto que estén caracterizados perdón se nos cruzó están grabando ahí tu abuelo nos trajo tremendo armamento así es estamos todos personificados estamos intentando dar la mejor experiencia para todos los que nos vienen a ver los que vinieron aquí a participar bueno como pueden ver intentamos darle un poco más de vida aquí al vehículo en su zona de confort por supuesto imagino mostrando también cosas de época tanto radio armamento y vestimenta oye tu abuelo él partió con la tradición él partió con la tradición militar jubilado también por lo cual venía de mucho antes de que lo pudiéramos entender él lo compró cuando salió a remate y de ahí que estaba en la familia yo ya estaba todavía no existía ya estaba este vehículo en la familia mira que bien este autito de que año es? 1980 es un Austin Mini del 80 mira oye pero acá adentro el motor está nuevo está impecable si harta dedicación mucho trabajo harta pasión y se entretiene uno con ello nosotros participamos no somos socios pero si participamos cada vez que ellos tienen evento nos llaman nos invitan y nosotros con gusto venimos venimos desde Talca desde Talca wow ¿cuántas horas viajando de Talca acá? 5 horas 5 horas sí con lluvia con lluvia además con lluvia sí nos venimos con lluvia pero cuéntame este lo secaron porque está impecable está como recién lavado sí él dice que es como niño si tú sales con tu hijo al parque cuando llegas con él lo tienes que llegar a duchar cambias ropa esto es lo mismo tú sales paseas vuelves con él lo limpias y lo guardas nuevamente hasta la próxima salida es un Chevrolet Belier del año 58 58 y en qué año llegó a sus manos este auto llegó a mis manos más o menos hace 5 años pero recién está saliendo porque hubo que hacerle varias cositas ¿no es cierto? para poder andar en él y poder disfrutarlo porque estos autos son para disfrutarlo claro pero podemos decir que ahora está 100% operativo 100% operativo ¿usted es de los Andes? de Rincona de los Andes de Rincona de los Andes cuénteme ¿quién lo invitó? invitación de Don Luis Angulo muy bien que es el presidente ¿no es cierto? del club clásico de los Andes una persona muy en Cachay le gusta mucho esto de los autos antiguos ¿ya? que es muy bueno porque esto lamentablemente antes estaba perdido y hace unos pocos años han empezado a resucitar y es un museo rodante ¿ya? entonces para que la gente la juventud disfrute y conozca este tipo de vehículos club auto americano quinta región en este momento estamos 20 vehículos entre camionetas autos de diferentes marcas modelos pero americanos Chevrolet Ford hay Mustang hay F100 Chevrolet diferentes años ¿cuál es el vehículo más antiguo que ustedes traen a la exposición? en este momento tengo entendido que es del año 69 una camioneta Chevrolet bien la vamos a ver si los invitamos oye primera vez que vienen hay algunos integrantes que han venido un par de veces antes pero como grupo como americano club de americano quinta región si primera vez que venimos todos ¿qué tal la experiencia ustedes? ¿cómo hacen el balance de lo que han visto el público? la verdad que sabíamos que era de un buen nivel bueno la gente de los Andes nos ha recibido muy bien y la organización por parte del club de autos antiguos de los Andes ha sido espectacular la verdad que mantener viva lo que es mantener viva lo que es los autos americanos o sea los autos en general antiguos clásicos y antiguos la verdad que espectacular una muestra fenomenal ¿de dónde vienes? de San Esteban invitado me imagino por el presidente así es invitado siempre hemos venido todos los años a este gran evento así que junto a la familia que es lo mejor oye así te veo oye esta nave ¿qué año es? año 48 la Chevrolet 3604 ¿cómo la conseguiste? tradición familiar que bien siga su camino amigo un gusto bien contarle que nos encontramos con Catalina López este es un Jeep Willy ¿cierto? ¿de qué año? del 46 oye Catalina ya creo que he terminado de reportear llega la hora de la despedida ¿te parece? ¿por qué no nos vamos de acá a descansar un poco ¿cómo te parece? nos vamos vamos desde este lugar queridos amigos amigas hemos realizado este interesante trabajo a través del lente Omega Medios para nuestros medios asociados como son Cultura Online y Frecuencia 7 hora de la despedida así que toque la bocina no más amiga mía y nos vamos no hay bocina nos vamos nomás permiso nos vamos listo chao chao que estén bien nos vemos nos vemos chao 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 eso nos vemos chao chao nos vemos chao